Año del 85 Siendo los dos muy amigos, el destino les marcó Ay, en San Pedro, por Huila, esta tragedia pasó La historia es muy conocida, como todo onza de miel Que la mujer de Ramiro de Pino era su querer Y no perdió la cabeza por esa ingrata mujer Y fue tanta su confianza que la envaseaba con él Sus hermanos le decían, si no, no seas tan confiado Ramiro se va a dar cuenta y mira, que es de cuidado Quiso el destino maldito que se llegara ese día Que frente a frente los dos la vida se jugaría Se agarraron a balazos como buenos rayos finos Pero la muerte ya estaba marcada, pa' florentinos Tengan cuidado señores, no presionen a un amigo Porque un marido vendido es como un figue herido Ramiro, Ramiro, González, Campos, y Tino, Piña, Andalá Uno pagó con la cárcel, el otro descansa en paz Ramiro, González, Campos, y Tino, Piña, Andalá Ramiro, González, Campos, y Tino, Piña, Andalá